Seba, laboratorio especializado en salud animal, aprovechó el pasado congreso nacional de la AMBEC para a través de una serie de charlas promocionar su nueva tecnología, el Seba Lung Program, el cual realiza de forma automatizada una evaluación pulmonar en los cerdos ya en los centros de sacrificio. Este análisis tiene varias ventajas, entre ellos que es completamente automático. Eso facilita la administración de los datos, la transmisión de los datos y el análisis. Otra de las ventajas del Seba Lung Program, además de ser una aplicación al alcance de cualquier persona, es que le permite al médico veterinario controlar desde la detección y el diagnóstico de enfermedades pulmonares hasta el tratamiento adecuado, todo esto a través de una interfaz amigable. Se hace un análisis primero de la granja para establecer un sistema de vacunación. Previamente se utiliza el Seba Lung Program para saber cómo está la granja y una vez que se empieza el programa de vacunación, el sistema de monitoreo es muy fácil, muy preciso y además es constante. El programa de laboratorio, el cual fue presentado en 24 sesiones privadas en el congreso, está enfocado a la detección oportuna de micoplasma y pleuronemonía. Que es un sistema muy enfocado a las afecciones por micoplasma, que en realidad están soportando también parte de nuestra estrategia comercial hacia el producto llamado Yogen. Y la otra es la pleuronemonía, la pleuronemonía o enfermedad por APP que se llama, que es actinobacillus. Gracias a sus características de sistema abierto, se puede descargar en cualquier tableta o smartphone, con el único requisito de una autorización sencilla por parte de Seba. Además, permite compartir los resultados y estadísticas en tiempo real para su comparación. Lo único que nosotros proveemos es una autorización para saber quién es el que la está utilizando y no hay nada más. Eso le ha llamado mucho la atención a la gente. Y lo otro es la transmisión de la información. Una vez que ellos obtienen sus resultados, pueden transmitirlos de manera muy simple. De acuerdo con el médico veterinario de Seba, Juan Manuel Palacios, los avances tecnológicos como los que ofrece este programa se han convertido en una tendencia. Hoy las tecnologías como CLP, como otras más que tenemos para cuestiones reproductivas, nos permiten el tener dentro de una pequeña aplicación, una gran cantidad de información. Y esto por sí mismo ha tenido una recepción muy favorable, según nos comentó el gerente de servicios técnicos de la unidad de negocios porcinos de laboratorio. Mira, el que hemos estado encontrando ahorita durante estas presentaciones es que a la gente le llama la atención que sea una tecnología abierta. Este uso tecnológico hace que la información fluya rápidamente y las decisiones se tomen sobre herramientas mucho más certeras y más prácticamente a tiempo real. Desde Porcicultura.com nos despedimos y los dejamos con el mensaje del gerente de laboratorio que los invita a conocer más sobre Seba Long Program. Hasta la próxima. Nosotros estamos haciendo reuniones constantes porque CLP es una tecnología que ya por su fuerza y por la cantidad de información que maneja ya es digna de ser considerada por los médicos veterinarios. Entonces me parece que conjunta tecnología, precisión y sobre todo que es un sistema accesible para todo mundo.